Hola, queridos chicos y jóvenes de Palabras para Soñar, soy Bu, y hoy estoy con un libro de Pablo Di Santis. Pablo Di Santis es un autor argentino que nació en el 67, creo, y es un autor de muchos libros, es un autor que ya hemos grabado otras cosas. El libro que tengo se llama El Rey Secreto, y son textos, algunos cuentos, más bien para jóvenes en su mayoría, pero bueno, este lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner en Palabras para Soñar en Casa, para que los mayorcitos ya lo vean, porque todos tienen un mensaje. Dice así, se llama El Sueño del Emperador. Había una vez un emperador que al despertar cada mañana olvidaba por completo lo que había soñado. Consultó al sabio de la corte, porque en su ciudad todos podían contar sus sueños, y él, en cambio, despertaba vacío de historias. ¿Era posible que él, por ser el emperador, no soñara nada? Por supuesto que usted también sueña, dijo el sabio, y como es un emperador, sus sueños son más nobles y más hermosos que los del resto de los ciudadanos. Si ponemos en su habitación a alguien que escuche las palabras que pronuncia dormido, tal vez tengamos algún indicio sobre la verdadera naturaleza de sus sueños. El sabio ordenó a uno de sus escribientes que permaneciera toda la noche junto al lecho del emperador, atento a cada palabra. En mitad de la noche, cuando todo el palacio estaba dormido y el secretario cabeceaba peligrosamente, el emperador empezó a hablar. El calígrafo esperaba auténticos sueños imperiales, tierras conquistadas, extensión de fronteras, aniquilamiento de naciones enemigas, el fantasma de los antepasados señalando el porvenir. Pero he aquí que el emperador solo mencionaba a las muchachas. Hablaba del cabello de una sirvienta, de la piel blanca de una campesina, del cuello de la esposa de uno de los grandes señores. El escribiente prefirió no anotar nada y declaró que el emperador no había abierto la boca en toda la noche. Eso es mentira, dijo el sabio, que lo echen al desierto con agua para tres días solamente. A la siguiente noche, el sabio de la corte buscó otro escribiente. Este, que conocía la suerte de la anterior, se preocupó por tomar nota de cada una de las palabras del emperador. Completó siete hojas en las que se alteraban los nombres de las mujeres y la descripción de sus cabelleras y los brazos desnudos brillando a la luz de la luna. El sabio leyó las siete hojas en silencio y luego dijo, este canalla pretende que el emperador sueña con obscenidades, que lo echen al desierto con agua para dos días. El tercer escribiente entró temblando a la cámara imperial y recibió entre temblores las instrucciones. Luego quedó solo junto al emperador, que murmuraba en sueños palabras casi idénticas a las anteriores y sumaba a esas mujeres un regimiento entero de criadas. El escribiente se preguntaba qué hacer. El primero, por callar, había sido entregado al desierto. El segundo, por hablar, había sido entregado al desierto. Dejó que las horas pasaran. Poco antes del amanecer tomó una decisión y anotó los sueños que se esperaban de un emperador. Tierras conquistadas, expansión de las fronteras, el fantasma de los antepasados señalando el porvenir. Envalentonado con su hallazgo, el escribiente mostró al sabio su transcripción. Por fin un hombre que escribe la verdad, dijo el sabio, y le mostró las páginas al emperador, que sonrió satisfecho. Tanto se aficionó el emperador a la lectura de sus propios sueños que hizo que cada día el escribiente estuviera atento a las palabras que dictaba. Cada mañana, en el desayuno, se entregaba la lectura de esas páginas de gloria. El sabio de la corte empezó a recelar de esta ficción y a temer que el emperador quisiera reemplazarlo por el escribiente. Entonces susurró al emperador. Estoy seguro de que el escribiente miente y que todo lo que escribe se lo inventa. Esta noche, todos los sabios de la corte asistiremos a sus sueños para ver si son reales las palabras que transcribe, si pruebo que miente, el escribiente morirá en el desierto. El emperador estuvo de acuerdo y esa noche, todos los sabios de la corte rodearon la magnífica cama imperial. Eran tantos que estaban amontonados y casi asfixiados. Las horas pasaban y los sabios, que ya no podían estar en pie, escucharon las palabras del emperador. Tierras conquistadas, expansión de fronteras, el fantasma de los antepasados señalando el porvenir. El escribiente, a su lado, tomaba nota de todo. Esta vez, el sabio fue entregado al desierto con agua para un día. No había comprendido que el emperador no necesitaba que le anotaran los sueños, sino que le escribieran el argumento. Muy bueno. Espero que lo hayan disfrutado, queridos jóvenes de Palabras para Soñar. Un beso muy, muy grande. Un beso muy grande.